¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui No, 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 yo no fui ¡Alan Gabriel! ¡Qué bonito porte! ¡Buchipa Huacán! ¡Buchipa Huacán! ¡Dime! Tú nos contactaste por Twitter, ¿eso es cierto? Sí ¿Cómo nos mandaste un video? ¿Cómo fue? Sí, nos mandé un video y ya me entré ¿Tú habías cantado antes en algún otro espacio? Sí ¿Dónde habías cantado? La Feria de la Otegra, ahí por el sur de México ¡Ay, la feria! Pues ya tiene usted experiencia Sí Un aplauso para este... ¡Chante! ¡Óριatadamente! ¡Franco! 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 ¡Amigos! ¡Franco! ¡Franco! Gracias.